hola amigos pues en esta ocasión vamos a abrir esta figura del hobgoblin aquí vemos esta ilustración del hobgoblin tirando sus calabacitas explosivas por este lado debemos ver al buen spidey y aquí dice que presiones el botón parece ser que avienta las calabazas o algo así ahorita lo vamos a ver y aquí tenemos otras dos figuras disponibles de la web que de hecho ya tenemos unboxing de estas dos en el canal por si lo quieren checar pues vamos a abrirla bueno pues pasamos a checar estas calabacitas que pues está está trae tres de estas tres de estas calabacitas son totalmente de goma totalmente flexibles pues si da como que el efecto de que lleva algún tipo de estela pues se ve bien bueno pues pasando a checar la figura puedo decirles que aquí en la parte esta de la como tipo mochila que trae aquí tiene tres orificios como estos en los que puede uno guardar las calabacitas que no estés ocupando que está bueno porque así no se pierden cuesta un poco de trabajo meterla por aquí porque es flexible y una vez que pasa pues ya la puedes ir jalando pero tiene que ser con cuidado porque como tiene estos estos bordes se va atorando pero bueno finalmente puedes meterla bien creo que si las estás mete y saca por ahí definitivamente se va a romper esta estela es muy frágil por lo que no recomendaría hacerlo con mucha frecuencia aquí bueno algo que vemos aquí es el esculpido que es decente no los colores son adecuados tiene algunos pequeños defectos de pintura pero está bien la expresión es bastante psicótica como debe de ser el buen duende verde y el traje pues el traje no me acaba de encantar no creo que no es el duende verde clásico yo prefiero los clásicos bueno insisto ya no sé aquí si es el hub goblin o el green goblin pero no se parece a ninguno de los dos en general no sé si es algún tipo de traje de misión o algo así que más le vemos bueno podemos ver aquí que tiene el brazo arriba todo el tiempo se le puede bajar pero esto es todo lo que baja aún así le queda como que en esta posición y cuando aprietas el botón pues parece como que está marcando el ritmo de alguna forma o que está jugando basquetbol de alguna forma también no sé no no me encanta y aquí tiene una posición intermedia cuando lo sube y una posición hasta arriba como que parece que aquí está diciendo presente presente maestra green goblin presente maestra no hay aquí en la intermedia pues parece como que le va a dar el choque a la salida no chocadas green goblin chocadas no está está esto no me encantó pero bueno forma parte es el chisme que le pusieron a esta figura que se supone que es para poner la calabacita aquí de esta manera y aventarla que eso lo que sólo avienta hacia abajo no no le veo mayor chiste a esto sólo que tal vez el green goblin hot goblin lo que sea potato patata esté arriba de un edificio y abajo esté tal vez spider-man y le aviente la calabacita para terminarlo no tiene mucho sentido para mi gusto pensé que tal vez poniéndolo aquí pero miren aquí obviamente casi no se le puede ni poner y también la echa para abajo en la posición intermedia podemos ver que aquí también para abajo en general no puede echar la calabaza en ninguna otra dirección sino hacia abajo yo no le veo nada de divertido a eso insisto sólo lo del edificio de arriba para abajo de ahí en fuera no no le veo ningún sentido creo que se pudieron haber ahorrado esto quisieron que fuera parecido a lo a los otros que echan su telarañita que también está bastante chafa pero bueno que le vamos a hacer que les ha parecido esta figura amigos no tienen casi nada de articulaciones está pobre pero pues está está más o menos decente va para el pequeño spider verso que estoy formando de estas figuras que son baratas y están bonitas amigos no se ven nada mal posadas juntas pues eso ha sido todo por el día de hoy amigos gracias por ver este vídeo suscríbanse y hasta la próxima